Ya imagínate qué alegría más grande porque de ahí, la verdad, la verdad, de otra manera no hubiese sido posible este sueño porque es difícil. Y yo agradezco mucho que nos tomaran en cuenta y que nos hicieran realidad este sueño tan bonito. Vieras que sí, gracias a Dios he tenido mucho apoyo de la comunidad. Y nada, ellos desde el primer momento nos brindaron su ayuda y de ahí hasta el momento están ahí en la lucha con nosotros y gracias a Dios todo ha salido muy bien. Desde que nos dieron la noticia de que íbamos a tener una casa nueva y pues nos sentimos muy contentos y le pusimos ganas desde ese día, ¿verdad? Y antes de que nos dieran la noticia, pues estábamos viviendo en una casa que están muy malas condiciones y ahora con esta casa nueva vamos a por lo menos tener una vida mucho, mucho mejor. La familia Valverde Cascante ahora vive en mejores condiciones tras recibir por parte de Copiagri RL una vivienda. La cooperativa por medio de su programa Ilusiones Navideñas entregó la casa número 71 en la comunidad de Santiago de San Pedro en Pérez Celedón. Se trata la familia de Malene Cascante y sus hijos Josimar de 16 años, Donald de 13 años, Iván de 11 años y María de 5 años. Para el programa de Ilusiones Navideñas esto es una satisfacción más, es una alegría saber que en esta Navidad esta familia pues va a estar estrenando su casita. Un éxito porque cada solución que hagamos nosotros para estas familias que tengan una casa digna pues es un éxito porque, bueno, lleva todo su quehacer y el recorrido que hacemos para llegar a la casa la presentamos normalmente hecha, pero también de camino pues hay que toparse con el tiempo, con el clima. En este caso había las circunstancias de los suelos, mucha piedra, etc. Los valores de la cooperativa, también lo propio de la Navidad, lo que es de verdad preocuparnos por los prójimos con obras como estas que materializan el amor de Jesucristo que está entre nosotros. Y para nosotros en la cooperativa esto es tan especial, estar aquí con la familia beneficiaria, con Marlene y con sus cuatro hijos, haciendo la entrega de esta casa en una fecha tan próxima a la Navidad y esto nos da impulso para continuar con el programa Ilusiones Navideñas. 71 casas hemos entregado ya, esta casa que está a nuestras espaldas ha tenido un costo presupuestario de 7 millones de colones más los aportes que en abundancia ha dado la comunidad. Esta vivienda se construyó gracias al apoyo de la comunidad y de los asociados a la cooperativa quienes aportaron mil colones de sus excedentes. Gracias a Dios se logró y el que una familia esté hoy en un techo digno tiene que darnos una satisfacción muy grande, una alegría. Yo quisiera como poderles transmitir a todos los que han puesto su granito de arena, a cada asociado, a cada uno de nuestros clientes que nos apoyan. Pero bueno, hay que hacerlo de... a mí me toca representarlo y eso me llena de gozo. Pero sí quisiera como transmitirles esa satisfacción, esa alegría saber que una vez más, número 71, tenemos una familia hoy viviendo en una casa digna. Con este programa la cooperativa lleva alegría a muchas familias. Hay que dar una solución integral a cada caso. Entonces cada caso tiene sus características. Entonces, por ejemplo, si tenemos un beneficiario, Steven, que tiene un problema de movilidad, entonces vamos a hacer un baño que reúna todas las condiciones, 7600, los buques de las puertas, por supuesto que van a ser diferentes, van a ser amplios. Y también las dimensiones de la casa y los aposentos también se diseñan con esas características particulares que tiene cada núcleo familiar. El programa Ilusiones Aveñas se preocupa integralmente por dar una solución lo mejor posible para cada familia. La satisfacción de ver a una familia de escasos recursos viviendo en mejores condiciones es el mejor regalo para quienes aportan un granito de arena a esta causa.